Yo no puedo dejar pasar la oportunidad de citar que nos está acompañando Elías Aleme, Nene para quienes nos conocemos. Probablemente uno de los exponentes de una castigada generación de catamarqueños que apostó por invertir en Catamarca. Cuando 20, 30 años atrás uno iba por el interior, en cada departamento había apellidos de familias que se habían instalado ahí y que no reinvertían ni en Mar del Plata, ni en Pinamá, ni en Córdoba. Plata que tenían era plata para más tractores, para mejores equipos, para más hectáreas, para mejorar el riego. En el caso de Bodega Salem, me consta, le llegaron a proveer de energía a Santa Rosa. El club Santa Rosa tenía cancha de tenis, tenía una excelente pileta de natación y todo esto era sostenido por esta empresa en momentos en que conceptos como la responsabilidad social empresaria eran absolutamente desconocidos en el mundo. Nuestros empresarios locales, y ustedes saben que en todos los departamentos pasaba lo mismo, tenían el compromiso que da vivir en una comunidad, conocer las necesidades y estar comprometidas. Este acto, en el cual no estamos firmando convenios, sino lanzando un plan, el Plan Provincial Agroindustrial, que es un concepto de abordaje mucho más amplio que la mera firma de los convenios, es en parte, pretende ser en parte una reivindicación a toda esa generación de catamarqueños que vio sus esfuerzos, que vio su trabajo, el trabajo de generaciones, los vio finalmente hundidos por las políticas económicas de los años 90. 90. Por eso pido, y la verdad que para mí es un placer en lo personal y me conmueve, un fuerte aplauso para el DNI que me pasa con la vida. Yo no voy a hablar de los datos técnicos de los que estamos haciendo, porque por prensa después ustedes van a tener la información. Pero es muy importante que los catamarqueños tengamos conciencia que estamos haciendo en épocas de crisis, por mandato de nuestra gobernadora, porque usted tiene la decisión y la voluntad política y porque ha sido su compromiso, este gobierno está haciendo bajo la conducción de Lucía, en tiempos de vaca flaca, lo que no se hizo en tiempos de vaca gorda. Y sería bueno, sería muy bueno, que todos aquellos dirigentes que hoy están con el mandato popular, militando en la oposición, y que periódicamente hacen uso del derecho constitucional, de pedir explicaciones, también cumplan con el deber de explicarnos por qué en estos 20 años de vaca gorda no se hizo estas cosas que dependían de la voluntad política del gobierno provincial. No hay excusas para explicar lo que no se hizo. Y en todos casos, si hubo algún motivo, creo que la comunidad de Catamarca merece saberla, porque han sido 20 años de retroceso en términos productivos. Cuando nuestra gobernadora se hizo cargo de esto, encontramos absoluta falta de cadenas de producción, sistemas de riego abandonados, obsoletos, cero intervención en lo que es la comercialización de nuestros productos. Nuestros productores no tienen acceso a ninguna forma de financiamiento. Y nosotros no es que hayamos descubierto la pólvora, de ninguna manera. Todas estas cosas están, los fideicomisos, la participación de empresas provinciales, de empresas estatales, un rol activo del Estado, está, es la pólvora. Lo que nuestra gobernadora ha tenido es el coraje para usarla, coraje que parece que faltó en los últimos años. Gracias.